¿Bandera sorda? ¿Cómo fue el proceso de votación para la selección de la bandera de la FMS? En este espacio les mostraremos los diseños realizados por personas sordas para la bandera. Es un espacio para analizar y ver estas propuestas y llegar a un consenso que brindará la bandera oficial que se aprobará mediante votación de los que están aquí. Empecemos con el proceso. Queremos agradecer las tres postulaciones. A continuación les mostraré cómo fue el proceso para la postulación. Estas tres postulaciones se generaron en tres países diferentes. El orden en el que salen los nombres de los países no es por alguna preferencia ni por ninguna prioridad. Se sigue el orden alfabético para darles a conocer los candidatos. En primer lugar, Francia, el segundo Líbano y el tercero Rusia. Ahora veremos dos procesos que intervienen. El primero es su respuesta sobre tener bandera, con un sí o un no. Si después de la votación gana el sí, continuamos con la siguiente fase, que es la votación de la elección de la bandera. Pero si gana el no, cerramos la sesión y terminamos allí. La primera pregunta. ¿Ustedes aceptan y quieren una bandera sorda? Sus respuestas pueden ser sí o no. Después seguiremos con el segundo proceso. El orden en que se seguirá es Primero la votación de sí o no. Después, si se llega a aceptar el sí, se pasaría al segundo proceso, que es la elección de una de las tres banderas postuladas, donde representantes de sus asociaciones o federaciones pasarán a dar una charla en lengua de señas explicando su bandera en tres minutos. Cada uno tendrá el mismo tiempo. Se discutirá sobre lo expuesto y continuaremos con las votaciones. Ustedes son los encargados. Demos inicio. ¿Están de acuerdo con tener una bandera sorda? ¡Vote! Estando aprobado el primer proceso y viendo que ganó el sí, damos paso con el segundo. Les pedimos a los representantes de las tres postulaciones que pasen a exponer sus banderas. Cada uno tiene tres minutos para su intervención. Abrimos las votaciones. ¡Voten! Ahora votaremos por los dos primeros lugares, por lo que Rusia ya no está en esta segunda votación. Abrimos las votaciones. ¡Adelante! Les presento a la nueva bandera. ¡Felicidades! Esta es la nueva bandera de las personas sordas para todo el mundo. Por favor, pasen al frente y muéstrenos la bandera. Bueno, agradecer sus votaciones por esta bandera. Ya es la tercera vez que la presentamos y por fin se logró la votación. Me siento muy orgulloso de que la comunidad sorda tenga su propia bandera. Una bandera para todos los grupos. Es una bandera que surgió en Francia, pero que es para todo el mundo. Nosotros estamos orgullosos de esta bandera y ahora que hace parte de la WPD también. Ojalá se pueda alzar esta bandera para que la comunidad sorda sea visibilizada por los gobiernos. Que es lo mismo que pasa con la WPD y las Naciones Unidas, que son banderas para el mundo. ¡Gracias! ¡Un gran aplauso! ¡Gracias! Un tema importante de la bandera es que la podamos pisar cada cuatro años y en diferentes países, tanto en las asambleas como en los congresos. Esta bandera es para la WPD y para que la puedan usar. Claro, al ver esta bandera alzada y su forma nos inspira a respetarla. Bandera sorda, aprobada en la XXI Asamblea General de la Federación Mundial de Sordos, FMS. El 9 de julio de 2023 en la isla de Yeju, Corea del Sur. El 9 de julio de 2021. ¡Gracias! Gracias.